Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero mostrarte un ejemplo más sobre los logaritmos. Observa la siguiente ecuación. Me dicen logaritmo de x cuadrado menos logaritmo de x es igual a 3. No te olvides que cuando te piden resolver, es que están pidiendo que tú digas cuánto vale x. Para eso, lo único que tienes que hacer primero, no te asustes. ¿Ya? Yo estoy aquí, no te preocupes. Mira, aquí tú vas a usar una de las propiedades de los logaritmos. Realmente son varias. Solamente he puesto dos de ellas. La que vas a usar acá es la segunda. ¿Qué dice esa propiedad? Que cuando tú estás restando logaritmos, cuando estás restando logaritmos, esos logaritmos se pueden juntar en uno solo, se pueden reunir en uno solo. Las cantidades a quien se les toma el logaritmo se van a dividir, así como ves. Pero un requisito para usar esa propiedad es que estén en la misma base esos logaritmos. Eso está cumpliéndose aquí porque es una resta de logaritmos. Y mira, cuando a ti no te dan la base del logaritmo, cuando tú no ves la base, acá tampoco se ve, se sobreentiende que esa base es 10. Eso es por... Así se acostumbra trabajar en los logaritmos. Entonces, como se están cumpliendo los requisitos, entonces vamos a aplicar aquí la propiedad que te he dicho. Sería así. Logaritmo. Y las cantidades esas se dividen. Así. La base, que debe ir por aquí, no le pongo porque se sobreentiende que es 10. Eso sería igual a 3. Esta parte que está acá, lo simplificas usando leyes de exponentes. ¿Cómo ves? Que cuando se están dividiendo bases iguales, se coloca una sola y los exponentes se restan. 2 menos 1 sería 1 aquí. Y quedaría así nada más. Entonces, para terminar, lo que tú tienes que hacer es aplicar la definición del logaritmo. ¿Y cómo era eso? ¿No te acuerdas? No te acuerdas. Era la siguiente. Esa la vas a usar en muchos ejercicios. Aquí es 10. Le voy a poner un ratito para que lo veas mejor. Siempre, yo te dije en un video anterior sobre este tema, de que siempre se va a cumplir una relación conocida en la matemática entre los tres números que ves aquí. Se va a cumplir que el valor de la cantidad que ves aquí va a ser igual a la base del logaritmo donde este de acá sería su exponente. Eso se cumple entre los tres. Por lo tanto, el valor de X es 1000. Y listo. Así de fácil es. Ya en un próximo video, te voy a seguir haciendo más ejemplos de logaritmos. No te preocupes. Mientras me voy a tomar mi desayuno. Ha sido un gusto estar contigo. No te olvides de apoyarme con tu suscripción para que me animes a seguirte suministrando más conocimiento. Me voy. Chau.